Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Sala Quick. Muy buenas tardes a todos. ¿En verdad es tan complicado? Fíjense, los seres humanos somos una raza social, necesitamos socializar, necesitamos estar en compañía, necesitamos estar en grupo, en comunidad, en tribu, llámenle como ustedes quieran y todos nos sentimos muy bien cuando somos atendidos, cuando somos tomados en cuenta, cuando se nos considera importantes y para que esto suceda es súper simple, solamente hay que servirles, servirles a todas las personas, no con el interés de hacer negocios con ellos, servirles por esta simple razón de que son seres humanos. Cuando ustedes muestran un claro interés por atender a las personas, por tomarlas en cuenta, por hacerlas importantes, por servirles, por cuidarlos, lo que va a pasar es que ellos se van volteando a ver como lo que son seres humanos y no un objeto comercial. Y qué pasa cuando nosotros estamos volcados por las personas, pues que vamos a detonar dentro de ellas esta imperiosa necesidad de las personas por regresarnos el favor. Se llama reciprocidad. Quizá no te lo regresen directamente a ti, pero se lo van a regresar a alguien más, lo cual es muy bueno porque están emulando el estar listos para ayudar, para hacer la buena acción para otras personas. Pero lo más curioso de todo es que esto hace que se genere la confianza, esto hace que se genere este vínculo y esto hace que se genere este ambiente donde las personas se sienten confortables, se sienten a gusto y en algún momento del ejercicio deciden que nosotros nos hagamos cargo de ellos y es ahí cuando vienen los negocios. Entonces no hay que meterse en rollos marqueteros, no hay que meterse en técnicas de librito, sino simple y sencillamente voltear a ver a las personas como tales, como seres que tienen emociones, sensaciones y que lo único que quieren es ser atendidos y se ponen en nuestras manos para que lo hagamos. Así que ahí se los dejo, apaguen el marketing y prendan el servicio y van a ver cómo van a tener grandes resultados y evidentemente grandes relaciones. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.